Ya termino y ya ha venido el sacerdote y le he dicho que sí que me quiero ir al seminario. Mi madre pues se extrañó de decir, pero bueno, y es que todavía lo llevabas tú eso ahí. Digo, sí, sí, sí. Y pues me dejó ir a las convivencias que tuvimos en ese verano del año 83. Y me admitieron junto con otros cuatro compañeros de Oropesa. Y allí estuve estudiando en los Agustinos Recoletos de Guadalajara, padre Urdaneta, pues tres años, sexto, séptimo y octavo de EGB. Tres años estuve estudiando allí. Y muy contento, ¿no? Allí pues también me enseñaron a dar esos primeros pasos en la vocación, a amar mucho a figuras, a grandes santos como a San Agustín, Santa Mónica y otros santos agustinos como Santo Tomás de Villanueva. Y en definitiva pues a ir fortaleciendo mi vocación. Y después del paso con los Agustinos Recoletos, a los que siempre le he notado muy agradecido, vino la etapa del Seminario Menor de Mora de Toledo, que allí inauguramos Seminario Padre en aquellos años. Sí, yo ese verano de terminar octavo de EGB, yo en verdad pues sentía el deseo de ser sacerdote, pero bueno, sacerdote de pueblo, como se suele decir, ¿no? Y bueno, el primero que me propuso ir al seminario fueron los Agustinos Recoletos y allí fui. Pero al terminar octavo, pues conocí precisamente al que era rector del Seminario de Mora, como bien dices, el Padre Antonio de Jesús. Y le conocí ese verano y hablando, pues me propuso y me dijo, oye, ¿no has pensado en quedarte en Toledo, en el Seminario de Mora? Y bueno, la verdad es que yo ya me tenía que ir a Granada con los Agustinos, que era pues bastante lejos de mi casa. Y yo también veía que mi vocación pues era ser sacerdote de pueblo. Entonces vi una oportunidad, lo hablé con mis padres, con el sacerdote don Mariano de mi parroquia, y pensamos que sí, que era lo mejor. Entonces ese año pues me fui al Seminario de Mora y allí me encontré pues con el Padre Raúl Muelas, que desde entonces pues caminamos juntos en nuestra entrega a Dios. Padre, ¿qué recuerdos de Mora? Supongo que cientos, miles, si nos ponemos aquí a contar toda la noche estaríamos. Pero, ¿qué supuso Mora en este proceso hacia el sacerdocio? Bueno, para mí fue un momento clave. No olvidemos que esos años son los de la adolescencia y que es cuando pues muchas vocaciones, por desgracia, se pierden precisamente por no tener cuidado de la vocación. No porque no haya vocación, sino sencillamente porque no se cuida la oración, no se cuida pues el trato con el Señor. Y para mí Mora pues supuso poder pasar esos años difíciles muy unido al Señor. Porque en el Seminario de Mora pues había un ambiente muy bonito de oración, de querer entregar la vida a Dios, de cuidar mucho lo que era nuestra vocación. Y a mí me ayudó pues el seminario, los formadores de entonces, el rector Antonio de Jesús y el director espiritual, don Teodoro Barrantes. Y también los compañeros. Es decir, nosotros en el Seminario de Mora, con el Padre Raúl y con otros compañeros que estaban allí, pues yo creo que nos ayudábamos unos a otros a ser fieles. Tanto cuando estábamos en el seminario como luego en vacaciones, ya que teníamos pues un trato de amistad verdadera en el Señor.